Música Traje como un montón de electrónicos, unas baterías, unos controles, un disman viejo que ya no sirven y que para no tener que botarlos a la basura, entonces los traje aquí para poder reciclarlos y que se aprovechen los materiales. Esteban Calderón, estudiante de ingeniería civil de la UCR, aprovechó la campaña de recolección de residuos frente a la fuente de Cupido y el Cisne, para deshacerse de los artículos que no podía desechar en la basura convencional. Dispositivos electrónicos como estos fueron parte de los artículos que estudiantes de la UCR y vecinos de Montes de Oca trajeron a la feria de recolección y disposición de residuos organizada por la UCR. Nace con la intención también de brindarle un espacio principalmente a los usuarios, a la comunidad universitaria, y vecinos para que traigan sus residuos, que muchas veces la gente no sabe qué hacer con ellos, principalmente residuos de manejo especial y peligrosos, entendamos con esto, aceites quemados de cocina, eléctricos electrónicos, baterías. La Unidad de Gestión Ambiental organiza la campaña desde hace tres años para celebrar la Semana del Ambiente en la UCR. En la recolección participan los estudiantes del Programa de Liderazgo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y los estudiantes del Trabajo Comunal Universitario de Farmacia y Salud Ambiental. La recolección de residuos se dividió en tres grandes grupos, ordinarios, peligrosos, electrónicos y medicamentos. Entonces es un aprendizaje para nosotros primero que nos capacitamos de cómo clasificar los residuos y también a la gente tratamos de que no solamente vengan y dejen su bolsa con residuos, sino que sepan qué trajeron, cómo se van a reciclar o se van a aprovechar y también que se lleven como algunos consejos de cómo seguir produciendo menos basura y a qué decirle que no y consejos para ayudar al medio ambiente. Al finalizar la campaña, la Municipalidad de Montes de Oca colaboró con el traslado de los residuos al Centro de Acopio en San Miguel de Arajuelita. Los desechos electrónicos fueron llevados al Centro de Transferencia Tecnológica y de Transformación de Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Colegio de Farmacéuticos se encargó de la gestión de los medicamentos.